Soy duende por parte de madre y él fue por parte de un amigo de mi padre. Por eso soy tan guapo. Me llamo Froilante y todos los duendes. Y tengo, luego después más tarde va a venir mi abuelo que es don Emérito de los Bosques. Que es mi abuelo y que vivimos en el bosque, en un champiñón adosado de protección forestal. Y he venido al Mercado Medieval porque... porque me han dicho que ya está. Se van a estar dando vueltas con toda la ciudad, luego nos veremos otra vez. Y ahí podrían verlo. Yo les recomiendo que si quieren subirlo. ¡Claro! ¡Ja, sí! Me paro, yo me vuelto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy guapo porque soy duende por parte de... Más decaente que he podido. He cogido tres retales de tela... Y he dicho, mira... De clase baja. Hay poco presupuesto, no hay pa pluma, no hay pa tinta... No soy de la... de las... Sí, hay que mantener la moral en este grupo. ¡Ja, ja, ja! La escaza que ha representado ahí, que es este caso. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya he jugado un medio más fantástico hoy, entonces... He elegido ir del... Me faltan dos orejas, pero bueno... Me sacas a todo... Me matas a todo... ¡No! ¡No! Me dejó un ojito... ¡Para que pueda volver! El don Álvaro de Luna ha sido liberado... Más bien me he escapado... Por no ser decapitado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con lo que he hecho yo por vosotros... Con lo que he hecho yo por vosotros... Con lo que he hecho yo por vosotros... ¡Castillas, Castillas! ¡Gracias a mí! ¡Amigos! ¡No! 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 Gracias.